Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en este caso en el estadio de la Bombonera, en el Alberto J. Armando. Boca Juniors recibe a Rosario Central, Boca está segundo con 18 unidades, el equipo Canalla está décimo noveno con 10, flojo en el campeonato, sacó un triunfo de la galera de la Copa Argentina, pero Boca Juniors de local viene bien, viene a ganarle 3-0 a Gimnasia Grimo de la Plata, había perdido 2-1 en un partido insólito, que lo tenía que haber ganado por goleada, y lo perdió 2-1 frente a Central. 4-0 le ganó como local al equipo de Temperley, en 2-2 empataba con Atlético Tucumán de visita, 2-0 le ganaba a Sarmiento de Junín, Central viene de empatar sin goles frente al rojo de Avellaneda de local, 2-1 le ganaba a Boca por Copa Argentina, empataba un gol con Duracán de visita, 1-0 perdía el clásico frente a Neuls, y 3-2 perdía frente a Estudiantes de la Plata como visitante. El último partido lo ganó Central por Copa Argentina 2-1, 3-1 ganaba por primera el 8 de noviembre de 2015 también Central, 2-0 ganaba a Boca por Copa Argentina noviembre de 2015, la final, 2-1 ganaba a Boca como local por primera y por Copa Sudamericana le ganaba 3-0, 12 de octubre y 18 de septiembre. Los últimos partidos en la bombonera, Boca los ganó. Vamos un poco a las alineaciones. El Ceneise va a ir con Sara como portero, Peruzzi, Tobio, Bersini y Silva por la izquierda, puede jugar también ahí el jugador Fabra, pero el Silva evidentemente está jugando bien Silva. Pérez, Betancur, el doble 5, Pavón, Tevez, Centurión y Benedetto como el jugador más adelantado. El equipo de Centrabal con Sosa, Villagra, Gizi, Torciglieri y Ferrari, Fernández, Martínez, Montoya, Loselzo, Gutiérrez y Marco Rubén. Goleadores, Benedetto tiene 5 para Boca, 5 también tiene Pavón, Marco Rubén tiene 3. Víctor Salazar está expulsado de la fecha pasada y vemos un triunfo entre 2-1 y 3-1 para el Ceneise. Vamos a ir por un 3-1, voy por un más 2.5 acá y Darío Benedetto como el que más posibilidades tiene de marcar. Porcentajes, 60% para el triunfo Ceneise, el local es muy fuerte, 30% para un empate, 10% para el equipo centralista. Le cuesta mucho a central jugar a la bombonera. Boca está invicto en sus últimos 13 de sus últimos 14 partidos como local frente a Rosario Central. Y ganó los 4 partidos últimos como local el Ceneise. En todos los partidos de este año los ganó todos por local y por lo general por 2 goles de diferencia. Así que, bueno, lo que hay, veremos. Boca tiene que ganar, se quedó fuera de la copa y tiene que ganar el campeonato caminando con los jugadores que tiene. Veremos si puede, creemos que sí, que lo va a lograr, pero bueno, tiene que ir ganando los partidos. Así que, bueno, nada más, como siempre, abajo tenés el Instagram para Parlay Combinadas. No te olvides de ayudar por el YouTube. Grupo de Facebook, Facebook personal, todo está ahí en descripción, ahí los esperamos. Así que, bueno, nada más, veremos cómo da el partido. El mejor partido de la fecha, obvio. Y veremos cómo le va a buscar en este caso. Nada más, gran abrazo de gol para todos. Gracias.